Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro video de loquendo, soy Marianos Maiden y acá les traigo, a pedido de muchos, mi cuarto loquendo del Ultimate Custom Night, como anda todo el mundo, espero que bien, bueno, en el capítulo anterior nos enfrentamos a los animatrónicos del Five Nights at Freddy's 3 y 4, y ahora lo primero que vamos a hacer hoy, será jugar con los animatrónicos del Sister Location, incluí también los animatrónicos del Final Fantasy. Bien el mini juego del pescadito para hacerlo un toque más complicado, acá estamos, les explicaré que hace cada chabón, por quien empiezo, bueno empezaré con el Phantom Zorro Wacho Blanquito, que hace el Zorro Wacho, bueno, ven este cartel que dice 3 de la madrugada, se supone que es la hora en la que arrancará el show del Zorro Wacho, cuando arranque vendrá a matarnos, para evitar que nos mate tenemos que mirar la sección donde está el Zorro Wacho segundos antes de que se hagan las 3 de la madrugada para que se posponga el show, si no lo hacemos el Zorro Wacho nos hará la cola al toque cuando se hagan las 3 de la madrugada, menos mal que cerré las puertas cuando escuché la música de la bailarina, lo que hace la bailarina es acercarse a nuestra oficina para matarnos, si escuchamos su música significa que está a punto de entrar, dependiendo de que lado se escuche la musiquita tenemos que cerrar la puerta izquierda o la derecha, yo por las dudas cerraré siempre las 2 puertas al mismo tiempo, y si, vino la muñequita loca que canta, que animatrónico invocó, a, al pibe de los globos colores alternativos. Nooo, por favor no me hagan poronga de nuevo con ese aparato que me hizo Sorete en Sister Location. No pasa nada lo intentaremos de nuevo, la bailarina y el minijuego loco consiguieron distraerme y no comprar el peluche a tiempo, Circus Baby tiene la misma función que Nightmare Zorro Wacho Blanco y Nightmare Conejo, ella aparecerá en el pasillo de la derecha y para evitar que nos haga a la cola hay que comprar su peluche, el minijuego de la pesca a pesar de que lo vimos en el capítulo anterior lo explicaré de nuevo, cada vez que aparece ese minijuego tenemos que apretar la tecla C para capturar al pescadito, si no llegamos a capturar al pescadito el minijuego forro nos bloqueará las cámaras por un breve periodo de tiempo, ok a la una de la madrugada arrancará el show del zorro wacho, es por eso que me quedé mirando esta sección, listo excelente el cartelito cambió, o no, peluche 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 comprar peluche, listo perfecto ahora se supone que Baby no nos podrá hacer Sorete, ah, me olvidé comentar lo que hacía el payaso loco, lo que hace enardés moverse por los conductos y la única forma de evitar que nos rompa el ojete es cerrarle la puerta del conducto cuando escuchemos algo que está rechinando, es difícil detectarlo en el sistema de ventilación, se mueve como si se estuviese teletransportando, de hecho recién vi su dibujito, está cerca de mi oficina así que hay que estar atentos, jajajaja excelente hasta la vista payaso loco, no sé cuánto falta para las 3 de la madrugada, por las dudas me quedaré viendo esta sección, vamos carajo el cartelito cambió de nuevo y ahora dice que el show arrancará a las 5 de la madrugada, excelente Baby se las recontratomó, me parece que falta poco para las 5 de la madrugada así que me quedaré mirando esta sección, muy bien muy bien muy bien ahora se supone que el show arrancará a las 6 de la mañana, igualmente me quedaré mirando la sección del zorro huacho ya que nos puede llegar a cagar a último momento, trataré de no cagarla en el minijuego del pescadito, no hay señales del payaso loco, pero cuando escuche el sonido raro cerraré la puertita del conducto loco, siiii listo, ya los puse en nivel 20, ahora intentaré llegar a las 6 de la mañana, rápido 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 tenemos que conseguir 20 monedas para comprar el peluche de la chabona, el show del zorro huacho comienza a las 2 de la madrugada así que cuando estemos cerca de las 2 me quedaré mirando su sección, bueno, o no, la música de la bailarina, por suerte cerré las dos puertas, menos mal que no nos hizo la cola, muy bien muy bien estamos cerca de las 20 monedas, listo ya puedo comprar tranquilamente el peluche, no hay señales de baby pero no importa compraré igualmente el peluche, excelente ahora la chabona no nos podrá cagar a palos, el cartel del zorro huacho cambió, ahora se supone que su show arrancará a las 3 de la madrugada, excelente excelentísimo por el momento vamos muy bien, a ver a ver a ver, uff menos mal que no me ca- que pelotudo que soy no me di cuenta que se hicieron las 3, bueno 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 no pasa nada segundo intento, ahora el show del zorro huacho empezará a las 3 de la madrugada, recorcho lis la bailarina, uff menos mal que cerré las puertas, vamos vamos monedas 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 necesito las 20 monedas, oh no, la bailarina de nuevo, no pude capturar al pescadito a tiempo, rápido cámaras vuelvan a estar disponibles que necesito conseguir las 20 moneditas, me cago en todo otra vez vos, chan 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 apareció un nuevo challenger, y la bailarina y el payaso loco estaban a punto de entrar a mi oficina, hola zorro huacho con lorito, gracias por las 10 monedas, que lástima loco la chabona me cago a palos cuando iba a comprar el peluche, concha otra vez vos, y ahora que animatrónico me enchufo, bueno no importa estamos cerca de las 20 monedas, ah, la muñequita loca me enchufo al pollito on fire, sus hologramas se empezaron a materializar, cerraré las puertas y encenderé el ventilador, así bajamos la temperatura y desaparecen esos hologramas, si, la batería se me está yendo al recarajo, pero solo será un momentito, ya compré el peluche de la chabona, me parece que estamos a punto de llegar a las 3 de la madrugada, si, ya llegamos y ahora el cartelito dice que el show del zorro huacho arrancará a las 4, mierda me acabo de dar cuenta que la temperatura estaba a 120, hora de evitar que el pollito on fire nos rompa el ojete, no se cuanto falta para las 4 pero me quedaré viendo la sección del zorro huacho, o no, la cagué en el mini juego del pescadito, por favor cámaras desbloquéense rápido que necesito ver la sección del zorro huacho, antes de que se hagan las 4, a ver a ver a ver a ver, se hicieron las 4 y ahora el cartelito dice que el show arrancará a las 5, uff casi la bailarina entra a mi oficina a cagarme a trompadas, dale 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 vamos que se puede, por favor cartelito cambia el horario del show, excelente ahora dice que el show arrancará a las 7 de la mañana, me parece que ya no me tengo que preocupar del zorro huacho, así que solo me centraré en evitar que la bailarina y el payaso loco entren a mi oficina, hablando de la bailarina estaba a punto de entrar a mi oficina, ah, es verdad la muñequita nos había invocado al pollito on fire, pero yo creo que no nos podrá hacer solongo, a pesar de que por ahora no necesito mirar las cámaras por las dudas, capturé al pescadito, que grosso hemos completado la noche vamos carajo, que nivel estaba el pollito on fire, ah, estaba en nivel 8, menos mal que no nos garchó, bueno gente, ahora lo que vamos a hacer será intentar llegar a las 6 de la mañana con este grupo de chabones, acá estamos, creo que la mayoría de chabones están acá, exactamente acá los tenemos, bueno, les explicaré que hace la ranita loca, el hipopótamo, el chanchito, el osito y el elefantito, lo que hacen estos flacos es intentar entrar a nuestra oficina por esos conductos que están en el techo, hay varias cosas que podemos hacer para que estos chabones les resulte jodido entrar a nuestra oficina, bueno en realidad 3, una de ellas es entretenerlos con la cañada de sonido, que es un círculo que podemos poner en la pantalla, hay algunos... bueno como decía, hay algunos animatrónicos que no les darán mucha pelota a la cañada de sonido, pero si insistimos con el circulito podemos llegar a llamar su atención, también podemos cerrar uno de los conductos para evitar que no consigan entrar a nuestra oficina, y por último podemos encender la calefacción, para que todos regresen al principio de estos conductos, bueno todos no, la ranita es invulnerable a la calefacción, la calefacción consume power, así que lo encenderé de vez en cuando, si, apareció un nuevo challenger, que animatrónico me enchufó la muñequita loca, ah, me enchufó a Nightmare Freddy, menos mal que me di cuenta que los mini Freddy's estaban gritando, bueno, a pesar de que me enchufaron a Nightmare osito loco, yo creo que podré llegar a las 6 de la mañana sin problemas, así, casi se me olvidaba explicar lo que hace Helpie el osito blanco, lo que hace el osito blanco es aparecer de la nada en tu oficina, y lo que tenemos que hacer cuando bajamos la cámara es apretarlo rápidamente, antes de que empiece a romper las pelotas con su corneta loca, la corneta loca además de distraernos atrae a animatrónicos sensibles al sonido, por favor muñequita loca no me enchufes ningún animatrónico sensible al sonido, chan 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 apareció un nuevo challenger, me pregunto que personaje coloco, muy bien muy bien son las 3 de la madrugada, epa, carajo eso me pasó por no cliquear al osito blanco a tiempo, menos mal que este guachín no te mata, por el momento vamos bien, shu 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 fuera mini Freddy's, vamos carajo 5 de la madrugada, yo creo que no se me acabará el power, por el momento vamos de puta madre, el lorito, yar, you win some, you lose some, yar, you play with fire, and sometimes you get burned, eso me pasó por cliquear el lorito como un pelotudo cuando estaba cerca de las 6 de la mañana, pero no pasa nada lo estoy intentando otra vez, y ahora que animatrónico invocó la muñequita loca, o no, invocó a Fred Sanguchen, bueno, habrá que estar atento a su risa, no cliquearé el lorito, jajajajaja, esta vez te cagué osito blanco, vamos 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 que se puede, son las 5 de la madrugada, esta vez no cliquearé al lorito como un pelotudo para que el zorro huacho no me cague a último momento, o no, recién me di cuenta que se me está a punto de terminar el power, no vamos carajo, Fred Sanguchen estaba en nivel 9, menos mal que no me hizo sorongo, bueno gente, ahora jugaremos con estos huachos al nivel 20, hay que tener cuidado porque ahora están más agresivos, me recagué encima otra vez por el osito blanco, o no, la ranita loca está a punto de entrar a mi oficina, jajajaja, listo te cerré el conducto, te recontra cagué, la concha de tu madre, 2 de la madrugada, arre cualquiera que fue eso que apareció de golpe, vení para acá lorito, un 1% de batería por favor, gracias, record cholis, encenderé la calefacción ya que el hipopótamo estaba cerquita de entrar a mi oficina, muy bien muy bien son las 4 de la madrugada, o no, se me está a punto de terminar el power, yaaaaaaaaaa que cagada loco eso me pasó por descuidarme con la electricidad, 5 de la madrugada, bueno, a pesar de que la electricidad se fue a la mierda quizá tengamos suerte y lleguemos a las 6 de la mañana de pedo, yaaaaaaaaaa bueno, volá de acá globito con cara, así, según como tengo entendido esos animatrónicos que tienen signos de pregunta en su descripción, se supone que de vez en cuando nos intentarán distraer y asustar con un sonido muy extraño, por suerte esos guachos no nos matan, 4 de la madrugada, esta vez voy a tratar de que no se me vaya a la mierda la electricidad, gracias por el 1% de batería zorro guacho con lorito, 5 de la madrugada, vamos que se puede, yo creo que el power no se nos irá a la mierda, que pasa si apreto esto, ah, creo que es el aire acondicionado, miren lo rápido que está bajando la temperatura, que grosso llegamos a las 6 de la mañana, siiiiiiii, bien, ahora lo que vamos a hacer será jugar con este grupo de chabones, comenzaré a explicar lo que hace Rockstar Freddy, este chabón estará toda la noche en nuestra oficina, y lo que tenemos que hacer es darle monedas para evitar que nos haga sorete, nos pedirá cada tanto 5 moneditas, creo que con la calefacción podemos hacer que le agarre altos bugs y piense que le dimos las 5 moneditas, pero yo por las dudas estoy juntando moneditas, solo me falta una para llegar a las 5. Muy bien, ya tengo las 5 moneditas, no encendí el power generator ya que puedo hacer ruido en la oficina y puedo llegar a activar a Music Man, que no hace falta explicar lo que hace ya que lo expliqué en el capítulo anterior, lo que hace el Rockstar Conejito es aparecer cada tanto en nuestra oficina mirándonos fijamente y lo que hay que hacer es revisar las cámaras y encontrar su guitarra, si tardamos una bocha en encontrarla y darle click nos romperá el ojete, lo que hace Rockstar Fox y ya lo sabemos todos, si vemos un lorito volando en nuestra oficina podemos cliquearlo para que aparezca el zorro huacho y nos ayude ofreciendo cositas, epa 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 epa, toma las 5 monedas flaco, menos mal que las tenía, o no, apareció Rockstar Pollito, o no, apareció Rockstar Conejito, primero intentaré encontrar la guitarra de este huacho, creo que fue mala idea intentar encontrar la guitarra del Rockstar Conejito primero, ok el cartel avisando que el piso está mojado se cambia de lugar con el doble click, lo que hace el Rockstar Pollito es aparecer en el pasillo izquierdo o en el pasillo derecho y lo que tenemos que hacer es colocar a la izquierda o a la derecha el cartelito amarillo para que no entre a nuestra oficina, si no lo hacemos nos hará sorongo como en el primer intento, apareció el Rockstar Conejito de nuevo, eeeh tranquilo flaco encontraré enseguida tu guitarra, acá está la guitarra, jajajaja excelente, que bueno que se las recontra tomó, da igual que haya intentado cagar a tiros a la muñequita, apareció un nuevo Challenger, uff menos mal que no empezó a darle duro a sus platillos, me había olvidado de que estaba Music Man, trataré de no cliquear en ningún momento al lorito, el zorro huacho está en nivel 5, cuanto más alto sea su nivel más alta serán las probabilidades de que aparezca recontra caliente y nos cague a trompadas, por cierto si ven que aparecen de golpe carteles gigantescos de un restaurante, es porque lo que hace el chip es taparnos la pantalla anunciando su nuevo restaurante, por suerte podemos cliquear ese pequeño botoncito para sacar el cartel, ahora ya sabemos a quien invocó la muñequita loca, apareció el Rockstar Conejito otra vez, por suerte pude encontrar la guitarra al toque, no hay problema flaco, que bueno que tenemos muchas monedas, música de bailarina cerrar puertas, ya 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 ya, que bueno que no nos voló el ojete, 5 de la madrugada, vamos que se puede, lo raro es que por el momento no apareció el pollito, ahora este es el momento en donde entrará a mi oficina y me hará mierda con sus maracas, no hay que tentar al destino, 6 de la mañana vamos carajo, vieron como desapareció de golpe el Rockstar Osito, listo ya los puse en nivel 20, veamos como nos va con estos huachos al nivel 20, ahora si ni en pedo cliquearé al lorito porque el zorro huacho está al mango, me parece que el cartel gigante aparecerá con más frecuencia, que onda Rockstar Conejito, al parecer también el conejito aparecerá con más frecuencia, excelente acá tenemos la guitarra, recorcho les apareció la muñequita que canta, y no solo eso, también el Rockstar Pollito, listo ya puse el cartel amarillo a la derecha, Rockstar Pollito se las recontra tomó, apareció un nuevo Challenger, ahora el Rockstar Pollito está en el pasillo de la izquierda, mini Freddy's de nuevo, la muñequita invocó a Nightmare Osito, shu 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 hasta la vista mini Freddy's, a pesar de que la muñequita loca agregó a Nightmare Freddy, por el momento lo tengo todo bajo control, alerta alerta Rockstar Pollito en el pasillo derecho, listo ya puse el cartelito, tranquilo conejo enseguida encontraré la guitarra no me cagues a palos, que 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 Otra vez apareció Rockstar Conejito, tranquilo chabón no me cagues a trompadas, esta vez encontraré tu guitarra al toque, Rockstar Conejo pelotudo deja de perder tu guitarra a cada rato, nooo perdón perdón, no hay problema amiguito, otra vez, me cago me cago me cago recién me di cuenta que no tengo las 5 monedas, bancala me echa Rockstar Osito que enseguida las consigo, lo que faltaba apareció Rockstar Conejo a romper las pelotas, acá tenés tu guitarra, a ver a ver, uff menos mal, en un momento se le cambió el tonito, creo que se le estaba terminando la paciencia, que bueno que el Rockstar Osito no me la repuso, otra vez boss, rápido 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 rápido, guitarra 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 guitarra, listo ya encontré la guitarra, epa epa epa, que groso son las 5 de la madrugada, alerta 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 Rockstar pollito, estar en el pasillo izquierdo, listo ya puse el cartel amarillo, y el pollito se las recontra tomó, dale 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 dale, 6 de la mañana vamos carajo, bueno gente, jugaremos con un grupito más de animatrónicos, ahora jugaremos con los 6 últimos flacos que nos ofrece el menú principal del Ultimate Custom Night, guacho de la nada nos teletransportamos a otra oficina, ahora estamos en la habitación del Five Nights at Freddy's 4, bueno, les explicaré que hace cada bicho, bueno empezaré con Molten Freddy, o como lo llamo yo, el osito extraño hecho pomada 2.0, este chabón intentará entrar a nuestra oficina con los conductos, si escuchamos una risa malvada me parece que tenemos que cerrar rápidamente el conducto del medio, después tenemos al chabón del teléfono, asimismo al chabón del teléfono que todos conocemos, va a haber momentos en donde un teléfono empezará a sonar, y lo que tenemos que hacer es cortar la llamada rápidamente antes de que empiece a hablar el hombre del teléfono, hace mucho ruido en nuestra oficina, el botón de cortar llamada se supone que aparecerá en una zona aleatoria de la pantalla, así que hay que estar atentos, por el momento no hay señales de Lefty, waaaaa a la puta madre me cagué encima cuando Scrap Baby apareció, o como la llamo yo, Baby hecha pomada, lo que hace Baby hecha pomada es estar sentada en nuestra oficina, y si se llega a mover tenemos que darle al botón con el simbolito del rayito, si se llega a mover y no apretamos el botón con el simbolito del rayito nos hará sorete, recorcholis, Lefty se empezó a mover, listo la barra del ruido está en cero, carajo Baby también se movió, listo ya apreté el botón, jajajajaja espero que te haya gustado la electricidad, bueno, les explicaré lo que hace Lefty, que por el momento no se me ocurrió ningún apodo para este animatrónico, lo que hace este osito es aparecer en esta zona y avanzar de a poco cuando haya ruido en la oficina, hay que evitar que salga de esa zona y entre a nuestra oficina porque si no nos hará la cola, Baby hecha pomada se las recontra tomó, no se si volverá a aparecer, pero por las dudas estaré atento por si tenemos que apretar ese botón otra vez, lo que hace Fanta en chica, o como la llamo yo, Fanta en pollito, es intentarnos distraer con flashes locos, gracias por el 1% de Power Zorro Wacho, creo que no podemos safar de esos flashes locos, Si, esa risa era del osito hecho pomada 2.0, menos mal que cerré la puerta del conducto, quien me falta, así, Afton, o como lo llamo yo, el conejo extraño hecho pomada 2.0, lo que hace el conejo extraño hecho pomada 2.0 es atacarnos una sola vez en toda la noche, así mismo atacará una sola vez, si vemos que las luces se vuelven locas y escuchamos un ruido extraño muy fuerte, tenemos que cerrar rápidamente el conducto derecho porque si no nos la va a recontraponer, carajo Lefty está avanzando de, uff que alivio, acabamos de safar del conejo extraño hecho, también del osito extraño hecho pomada 2.0, bueno, menos mal que pude ver al toque el botón para cortar la llamada, epa, recién me di cuenta que estamos cerca de las 6 de la mañana, si, bueno gente, antes de terminar con este video jugaremos con el mismo grupo de animatrónicos al nivel 20, veamos como nos va, por el momento no hay señales de Lefty, guacho pero que rápido apareció baby hecha pomada, cuando se mueva hay que darle al botón, me parece que el osito extraño hecho pomada 2.0 se mueve a la misma velocidad, carajo, jajajajajaja que te pareció eso, que piola por el momento arrancamos bien, concha de la lora tiró de nuevo la frase, oh no, Lefty se están moviendo, que bueno que esa fe de baby hecha pomada y de el osito extraño hecho pomada 2.0, shush silencio chabón del teléfono, concha Lefty está a punto de salir de su zona, vení osito asustame si tenés pelotas, me cago me cago otra vez boss, apareció un nuevo challenger, que animatrónico me puso, un 1% de batería por favor, gracias, que boludo re que le podía pedir que pusiera la temperatura a 60, me olvidé que Lefty también es sensible al calor, y podemos poner la caja de música global para que se tranquilice y desaparezca, al parecer los flashes locos de Fanta y un pollito aparecerán con más frecuencia, excelente Lefty se durmió otra vez, bueno, uff menos mal que pude cerrar el conducto a tiempo, Lefty se volvió a despertar, mantendré encendida la caja de música global por las dudas, apareció baby hecha pomada y la muñequita forra otra vez, que grosso Lefty desapareció por la caja de música global, listo ya le enchufé alto ataque eléctrico a baby hecha pomada, chan chan chan, la muñequita forra nos enchufó al fantasma loco, trataré de no cagarla y mantener el cursor lejos del chabón, los recagué osito extraño hecho pomada 2.0 y chabón del teléfono, hora de desaparecer mágicamente osito, hasta la vista osito, 4 de la madrugada, si, todavía la temperatura sigue a 120 jajajajaja, yo creo que no es necesario bajarla, por el momento esta estrategia de encender de a ratitos la caja de música global está funcionando, que piola son las 5 de la madrugada, sigamos así que estamos cerca, el osito está durmiendo, se va a despertar, pero que, a la mierda apareció el toy pollito, pero de donde salió este bicho, así, creo que fue el primer animatrónico que invocó la muñequita loca, en fin, todavía me queda batería para seguir usando de a ratitos la caja de música global, vamos carajo, 6 de la mañana, si, y hemos ganado 1320 puntitos, bueno gente, vamos a dejar este cuarto loquendo del ultimate custom night hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al vídeo, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si todavía no se suscribieron a este canal, suscribanse, así no se pierden ningún vídeo, por último, si me quieren seguir por ejemplo en facebook o twitter, los links estarán como siempre en la descripción, nos vemos amigos, aquí se despide Maria Osmeiden, y hasta la próxima.